En un oscuro callejón, que siempre entras, pero no sabes si saldrás. ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí? Quiero saber qué están haciendo. No, ¿qué? ¿Qué? Pero déjame ver. No, espera aquí. No, pero ¿por qué? No quiero saber. No, espéralo. Déjame pasar. Susana, ¿qué haces aquí? Te dije que no vinieras. Pero ¿por qué no? Te dije para que no vinieras. Lo primero que te dije es lo primero que haces. No, espérame. No, espérame. Mira, el mic aquí, todo se la sabe. Qué chido. Anda. ¿Qué onda? ¿Qué hay? Quiere probarlo. ¿Y la conoces? Sí, 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 yo por ella. ¿Estás seguro que no es chiva? No, no, no. ¿Verdad, Kilo? ¿Y tú qué quieres? Yo quiero probarlo, pero ¿cuánto me va a costar? No te preocupes. Por ser tu primera vez, la casa invita. Solo disfrútalo. Pero, ¿y cómo? Disfrútalo. No, tú, tú, vente. No, sacá, yo, sacá. Estás en tu casa. Has iniciado, ¿verdad? A ver, te ponen la boca. A ver. Ahora, sopla. Aguanta el humo, aguántalo, aguántalo. No, no, tranquila. Ahí se hace bien. Ahí se empiezan todos. Ahora, retenla, retenla, por favor. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Sí, Lopas, aguanta. Aguanta, aguanta. ¡Bien! Se empieza. Después de tres meses en que Susana se juntaba con Jesús y la banda de Claudio. Susana, Susana. ¡Ey! ¡Qué duro es, tú! ¡Vete! ¡Pasa, brotando! ¡Pasa, brotando! ¡Oye, no! ¿Pero por qué, hija, hija? ¡Hija, qué te pasa, Susana! ¡Ey, hija! ¡Ey, hija! ¡Ey, Susana! ¡Déjame, mamá! ¡Darío, hijo! ¡Darío, Darío! ¡Darío! ¡Darío!